Hace unos días una serie de cambios en la superficie en campo de hielo sur llamó la atención de la comunidad científica. En este territorio que Chile comparte con Argentina, al no tener límites claros, se enviará una expedición para definir si están haciendo o no un nuevo volcán. Son los milenarios témpanos que conforman los campos de hielo sur, única zona limítrofe de Chile que carece de demarcación, generando un área aún gris con nuestro vecino país, la Argentina. Es el lugar que hoy es el foco de atención de la comunidad científica y geológica a raíz de un curioso evento. Pasó a 30 kilómetros al sureste del volcán Lautaro en la región de Magallanes, provincia de Última Esperanza. De inmediato la prensa de ambos países puso sus ojos. ¿Podríamos estar acaso ante la posibilidad de que se genere un nuevo volcán? Si bien específicamente en esa zona no se conocen volcanes específicos, el más cercano está cerca de 9 kilómetros, otro está un poquito más hacia el norte, unos 33 kilómetros, independiente de ello la posibilidad de que existan volcanes del pasado o que vuelvan o que aparezcan, no parece ciencia ficción. Estas imágenes satelitales muestran la evolución de la zona tras el controvertido acontecimiento. Son tres kilómetros de materia que cubren la zona donde se plantea que podría surgir este nuevo volcán. La única forma de verificar específicamente lo que está pasando en Campo de Hielo Sur implica el trabajo de terreno. De forma tangible, tocar, visibilizar y confirmar qué está sucediendo en esta zona de nuestro país. Desde el Servicio Nacional de Geología y Minería son más cautelosos a la hora de calificar este evento. Es más, aseguran que existe controversia en la literatura académica sobre volcanes en la zona. Sin expedición, preliminarmente se baraja la hipótesis de que la situación se debió a un deslizamiento de masa. Lo más probable es que esto haya sido una remoción en masa asociada a altas temperaturas en los días previos. Sin embargo, para poder corroborar que no existe un gatillante volcánico del fenómeno, es absolutamente necesario analizar muestras del depósito. Si es volcán o no, aún debe resolverse. Sin embargo, el eventual hallazgo de un cráter en la zona hace pensar en otra materia. El sector ha sido motivo de controversias geopolíticas entre Chile y Argentina al no existir demarcación clara en el sector. Todo esto se ha postergado en el tiempo. No es raro. Se llegó a un acuerdo en el año 91 sobre 92 puntos. Vino el arbitraje Laguna del Desierto y este queda pendiente. Y al quedar pendiente se producen confusiones. Toda hipótesis está pendiente. Por lo pronto se realizará una expedición de reconocimiento aéreo, coordinado por Cerna Geomin, CONAF y la Dirección General de Aguas, esto al sector de la ocurrencia del fenómeno de Campos de Hielo Sur.